Los dueños de algunas tiendas que venden motos mencionaron que durante la cuarentena por la pandemia se incrementó la venta de motocicletas debido a la necesidad para realizar largos recorridos ya que el servicio de transporte público estaba suspendido y por el servicio de entregas a domicilio. Sin embargo, hoy en día las ventas han disminuido un 10% debido a la falta de ingresos económicos. Se mantiene casi en lo mismo de cifras de ventas, ha bajado un 10% en ventas. Jonathan Silva, jefe de ventas de la empresa Motofox, señala que muchos de los clientes ven en las motos un medio de movilización para evitar contagiarse. Actualmente se puede encontrar motos desde $1.500 a $3.000 con dos años de garantía. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.